Ay coñao, ay coñao, que suenan las charquicumbias, con la sabrosa viruzanga, este rico la, que la cago en mi este perro, salud, ay amalia, ay coñao, la viruzanga suena Orale muchacho, le voy con permiso, voy a tomar la palabra pa' discutir asuntitos, esto y traigan de la bola pa' lucirse con su vieja Tú sabes que en la calle se comporta como fiera, tienen mucho que decir, no están inventando cosas para llamarme atención No digas si no le constan, ver con quien te vas, con melón o con sandía, agua el profesorito a tus espaldas se sarpía Me, me, tiran, inventan, soy el punto de atracción y de atención, aunque no quieran, no se puede cotorrear con microbios como tú Me los paso pisoteando, bailando el paso, yo si soy original, escondo tanto traje y a la riego, cuando bebo y no aprendí a relajarme Para no ser como ustedes, porque si su epidemia, a ver que le vas, se yo oirá No digo que soy muy guapo con físico, que es que brutos de los primeros lo que hablan, por lo cual no les discuto Para algunas soy el malo, el feyote y el bastardo, porque continúan molestas porque no sacan los caldos Voy jurándome de espanto de la cúcar en la máscara de todos los espaldos, por todos ellos, para todas ellas Desagradezco tanto que me sigan dando fuerza, porque sin mi seguro, su mundo no es mundo Un, dos, tres por ellos, dos del corazón oscuro, ahora vamos a hacer algo, no sé que te caigo mal A ver, dime que le vas, y que pierdas deje en paz, vos cosas y bastardos, quien como yo, esta rueda si me gusta Don't trust me home Don't trust me home Don't trust me home ¡Suscríbete al canal!